El día de hoy te voy a demostrar que Peso Pluma en realidad no existe y que es en realidad un robot creado con inteligencia artificial. Hassan Emilio Cobande, mejor conocido como Peso Pluma, el famoso cantante mexicano de los corridos tumbados nunca existió. Y es que si vemos a Peso Pluma presentándose en conciertos y grabando música, pero él no existe. Peso Pluma ha tomado popularidad en todo el mundo, ya que incluso él ha sido invitado a programas norteamericanos para cantarle a un público anglosajón. Es muy famoso a nivel mundial, todo el mundo lo conoce y cuando pasa esto es evidentemente que algo no es normal. Y es que Peso Pluma en realidad sería una inteligencia artificial que tomó conciencia y que justamente ahora se está quedando con el control del mundo. Es una inteligencia artificial con apariencia de humano y que se hace pasar por un artista, pero en realidad está vigilando y robando información de la humanidad y manipulándolas o en toco con su música. Es una inteligencia artificial que se creó a base de información de otras inteligencias artificiales. En estos momentos hay agencias como la CIA que quieren destruir a este robot al cual conocemos como Peso Pluma, pero él es más inteligente y más fuerte que ellos. Es un robot que planea controlar a toda la humanidad. Eso explicaría por qué el éxito de las canciones de Peso Pluma, porque todo se trata de un robot con cerebro de inteligencia artificial que siempre acierta. Y es que en realidad Peso Pluma es quien le da órdenes al presidente López Obrador. Por eso es que ahora vemos a México tan decadente y si nadie lo detiene pronto será todo el mundo.